saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la categoría fórmula e y en esta ocasión le anunciaré a continuación el calendario de la tercera temporada 2016 2017 y bueno vamos a ir a continuación pero antes quiero decirles que londres ya no va a seguir en el mundial y entra a una nueva ciudad que es nueva york por qué entra debuta oficialmente nueva york en él en la fórmula e y se va a londres y bueno ahora vamos a empezar aquí está el calendario en el iplix de china se reemplaza se reemplaza el iplix de beijing por el iplix de hong kong y se correrá el 9 de octubre 2016 después se correrá en el marrakech en marruecos el día el día 12 de noviembre de 2016 después se correrá una fecha después se correrá una fecha que será especial será el fiat foro movilidad eléctrica de las vegas que será el día 7 de enero de 2017 empezando ya el 2017 después viene el iplix de buenos aires el 18 de febrero de 2017 después en abril el iplix de ciudad de méxico donde se ha disputado también este este año en el circuito hermano rodríguez después habrá una fecha por confirmar en después habrá el 22 de abril una fecha por confirmar el día 13 de mayo de 2017 después el iplix de parís el 20 de mayo después el 10 de junio el iplix de berlín después otra fecha por confirmar el día 24 de junio el 1 de julio el iplix de bruselas que es nuevo después el iplix de montreal que se correrá la carrera 1 se correrá el 15 de julio y la carrera 2 el 15 el 16 de julio después el iplix de nueva york que también será fecha doble se correrá la carrera 1 el 29 de julio y el 30 de julio la carrera 2 así queda el calendario de la fórmula e de la tercera temporada la fórmula e y bueno espero que sea muy interesante así que se suman a la así que le anuncio que se suman a la al calendario los los las ciudades de hong kong en china montreal en canadá nueva york en eeuu mar marruecos y bruselas en bélgica y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao